Lo que pasa, profe, es que así como parece que usted solamente vio el corto y no vio mi apreciación completa. Cuando yo hablé de Henry Vaca, en el contexto, yo hablé sobre sus decisiones y sobre que con él, con la calidad futbolística que tiene, debería estar jugando en el Brasil, en Argentina, en Chile, en cualquier país del exterior. Inicié diciendo, pero eso no sale en los cortos, que para mí era uno de los mejores futbolistas de Bolivia. Y la gente que cree que estoy mintiendo puede revisar mis redes sociales un año atrás. En él abrigamos las esperanzas de fútbol boliviano hace rato, ¿no? Pero en este 11 estamos hablando del último partido, de la fecha de la jornada 10. Si no lo ponía Henry Vaca, no se ve fútbol directamente. Ahí sí que me pueden tratar de decir que no se ve fútbol, porque sería un obtuso que morí con una opinión en otro contexto. Que quizás la gente no me comprenda todavía, algunos que todavía les falta capacidad de comprensión, van a seguir pensando que yo dije por su calidad.